Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted, usted me desespera, me mata, 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 me mata